¿Cuánto recogen la carnita personajes como Raimundo Riva Palacio? La sorpresiva renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores es una acción unilateral que fuerza a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López Hernández a tomar una posición moral y política, dejándolos en el dilema de renunciar o cargar con el costo de no hacerlo. Y ya le mostraba al equipo de producción también la opinión de Ricardo Monreal, el canciller Marcelo Ebrard ha anunciado su renuncia para el próximo lunes. Es su derecho y respetamos su estrategia para poder competir en el proceso de sucesión presidencial. Cuando el Consejo Nacional decida, todos haremos lo propio para estar en condiciones de equidad, dice Ricardo Monreal. Por cierto, qué extraño que no haya usado mi amigo Marcelo. Pero Paco, voy contigo porque sé que además tienes otros compromisos, pero seguimos escuchando tus opiniones, maestro. Mira, Vicente, y también me da gusto saludar a Luis Guillermo, que hace muchos años no lo veía. Me parece que si no toma Mario Delgado, en todo este contexto, lo que se ha dicho, no toma las riendas, va a meter primero en un brete a Morena y después va a propiciar un poco de caos. No sé cómo va a responder Mario Delgado, pero el caos podría ser en este momento un poco peligroso. Yo sí veo peligro de división. Me parece que Marcelo sabe que si no va en esta, no va a ir nunca. Y todos los involucrados en la precandidatura presidencial saben que el ganador de la encuesta va a ser presidente. Eso no hay ninguna duda. Para mí la cuestión es que todos están en este momento metidos a ver qué leen en un presidente que no deja leerse nada, ni corporalmente, ni con la sonrisa, ni con los ojos. No lo entienden. No lo entienden. No lo van a entender. Lo habíamos hablado antes. Va a haber una especie de caos y no lo van a aguantar como hasta octubre, cuando tradicionalmente se hace en este país. Así que el peligro que yo veo es que la respuesta de Morena no sea satisfactoria para Marcelo y lo va a meter a Morena en un caos. Y eso, eso sí va a terminar en dividir al partido. ¿Qué va a ser su muerte política? Sí. Finalmente, si no resulta en esta Vicente, ya no tiene para donde Marcelo, ya está viejo. Empezó su carrera hace mucho tiempo. Uno puede decir al presidente, llegó con más edad. Pues puede ser, pero él sabe que si no es en esta, no va a ser nunca. Así que va a ser hasta lo imposible con Morena o sin Morena. Bolas. Pues ahí lo deja el maestro Paco.